Gracias compañero, vean ustedes, Walter Aguilar, el pronosticador en turno del Senado Escofeco y de inmediato nos da la proyección climática, Walter, de las próximas horas. Hola amigos, bueno, estamos esperando el ingreso de una onda tropical, pero sin embargo esta onda tropical es de corta duración, o mejor, de corta amplitud, como he dicho. Esto quiere decir que las precipitaciones que trae no son un acumulado muy alto, sin embargo se va a observar en muchas regiones del país bastante cielo nublado con algunas condiciones de precipitaciones de débiles a ocasional moderadas, especialmente en la zona del oriente, algunas áreas del norte y también del occidente del país. Aquí lo que es el departamento de Francisco Morazán, específicamente lo que es el municipio del distrito central, muy poca presencia de ida, lo vamos a tener el día de mañana. El día de mañana y en horas de la noche, ¿podríamos esperar una precipitación? Aquí en el área de Tegucía va más que todo algunos nublados, a la distribución de sus alrededores, algunos nublados, sin embargo la onda tropical cuando vaya pasando bastante debilitar, pues se va a observar alguna presencia de lluvias, especialmente como menciono en el norte, en el oriente y algunas áreas del occidente del país. Y usted me habla de una onda tropical de corta amplitud, ¿eso significa en tiempo? ¿Cuánto tiempo va a estar en el territorio? En unas 24 horas. ¿24 horas para los próximos días que se espera? También el paso de estas zonas tropicales. Lo que pasa es que recordemos que estamos en tiempo de canícula, ¿verdad? Y las ondas tropicales se evitan bastante porque en el recorrido que hacen desde el Caribe, de entrando al Caribe, pues hay vientos bastante acelerados y ya cuando entran aquí a estas áreas de Centroamérica, pues ya vienen bastante débiles, ¿verdad? Y hay otro proceso también que observamos que hay un poco de humo y bruma, hay una combinación y esto también hace que estas zonas tropicales pues se debiliten bastante. ¿Sigue alterada la mar en el Pacífico? Sí, porque recordemos que el viaje en el Pacífico por cuestiones de luna, luna llena, estamos en luna llena, pues está de dos a cuatro pies, sin embargo hay rompimiento de olas que está un poco alto. Gracias. Hay que tener precaución. Gracias. Walter Aguilar es pronosticador en turno de Senado. Compañeros, con ustedes.